Hola chicas, estoy muy feliz de estar más cerca de ustedes y poder llevarles ahora estos tutoriales donde vamos a tener como más conexión y donde ustedes van a poder apreciar más todo lo referente al maquillaje. Hoy quiero empezar estos tutoriales de maquillaje con la aplicación del corrector de ojeras. Sabemos que el corrector de ojeras es una de las herramientas más utilizadas por las mujeres y además es el primer paso del maquillaje. Existen varios tipos de correctores y yo a continuación les voy a mostrar cuáles son. Tenemos este tipo de correctores que viene en esta presentación que lo puedes aplicar con un pincel especial para corrector o con la yema de los dedos. Luego tenemos este tipo de corrector que es el que más yo recomiendo para el diario porque es un poco más fluido. Estos que son más cremosos son un poco más densos y los puedes usar de noche. Y este que viene en esta presentación como más líquida lo puedes usar para el diario y tiene su técnica diferente para aplicar. Luego tenemos este corrector que si lo abrimos trae como un pincelito en la punta para aplicar el corrector y trae un botón donde tú puedes presionarlo y él va soltando el producto. Por último tenemos los correctores en barra que vienen de esta forma en esta presentación. Este tipo de correctores también los puedes aplicar directamente sobre la piel y luego lo que vas a hacer es difuminar. A continuación yo les voy a mostrar cómo pueden trabajar con este tipo de correctores cada uno de ellos para que ustedes lo puedan poner en práctica en sus hogares. Para trabajar este tipo de correctores que vienen en esta presentación vamos a agarrar el producto con un pincel y vamos a aplicarlo en todo el párpado inferior con toquecitos chicas. Es importante que ustedes vayan aplicándolo en esta forma porque si lo aplican barriendo o corriendo el producto que es normalmente lo que ustedes hacen, la aplicación no va a quedar igual y lo que van a hacer es quitar el producto. Esta es una forma de aplicar el corrector con pincel. Este es un pincel adecuado que es para el corrector de ojeras. Lo vamos a hacer en forma de triángulo y lo vamos a llegar, la punta del triángulo debe llegar hasta lo que es la aleta de la nariz, hasta esta altura. Y en el ángulo externo lo vamos a sacar un poquito más como hasta el final de las cejas. ¿Ok? También si no tienen el pincel pueden utilizar la yema de los dedos y vamos a utilizar este dedo que es el que tiene menos impacto sobre la piel. Lo importante de esto es aplicarlo de esta forma y difuminarlo de igual forma para que quede uniforme y para que se adhiera mejor a la piel. Vamos a trabajar ahora con este tipo de correctores en barra que lo pueden aplicar directamente sobre la piel. Lo aplican de esta forma, pueden hacer un triángulo y luego que tengan el triángulo dibujado. Ya se acuerdan que les dije que es hasta esta altura. Vamos a difuminarlo o a compactarlo más de la piel con la yema de los dedos para que su apariencia se vea más uniforme. Recuerden que el secreto del corrector está en aplicarlo de esta forma con toquecitos para que él se adhiera mejor a la piel y además para que pueda cubrir la ojera. Porque si hacen este movimiento, se los repito, van a quitar el producto y el producto tenemos que depositarlo y aplicarlo sobre la piel. Como tenemos varios tipos de correctores, aquí tengo otra modelo preciosa para explicarles cómo se aplica este tipo de correctores. Este tipo de correctores yo los recomiendo mucho para el diario porque son menos pesados y menos densos. Entonces, lo más importante es aplicarlo en forma de puntos. Hacemos todos los puntitos como un triángulo sin miedo. Aquí se tienen que quitar el miedo de aplicar el producto porque si no aplican una cantidad suficiente de corrector, entonces no les va a cubrir. Y luego con la yema de los dedos o con el pincel que les mostré en principio, pueden compactarlo de la piel y degradarlo para que él pueda cumplir su función de cubrir las ojeras. Además, el corrector debería ser dos o tres tonos más claro que el tono de la piel para que, además de cubrir las ojeras, les haga un efecto iluminador en el rostro. Por último, chicas, porque sé que ustedes tienen o pueden adquirir cualquiera de estos modelos de correctores, voy a explicarles cómo se usa. El que tiene es la punta de esta forma. También pueden aplicarlo como puntos o tan sencillo como aplicarlo directamente en el rostro y hacer la forma del triángulo para cubrir las ojeras. Recuerden, tienen que perder el miedo a aplicar el producto. Y luego unificamos y compactamos. Este es el secreto del corrector. Como lo han visto en las diferentes estilos y técnicas de aplicar, siempre vamos a terminar con este movimiento para poder compactarlo y para que pueda cubrir sin ningún problema. Recuerden, chicas, el corrector de ojeras debería ser uno o dos tonos más claros que el tono de la piel para que te ilumine y aparte te cubra las ojeras. Y recuerden siempre el movimiento de toquecitos a la hora de aplicarlo. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este tutorial cargado de mucho contenido y de mucha información. Las invito a que vean mi próximo tutorial que va a ser cómo aplicar la base del maquillaje. Así que no se lo pierdan. Seguimos conectados por acá. ¡Gracias! ¡Gracias!